Bueno, se vale cantar para los enamorados, venga, ¿cómo dice? Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón Verás cómo se nos cambia la vida, tenemos que olvidar Y pronto sanará la herida, hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando, vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida Hagamos lo que diga el corazón Y como dice el cara, mi gente Hay cosas bonitas ¿Cómo? Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Hay cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas porque entran al alma Sin tocar, sin tocar la puerta Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Estas son bonitas Que con los ojos no vemos Bueno, montería Y que por dentro llevamos Todo el mundo con la mano pa' arriba Y dicen Hey, 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 hey Que son bonitas pa' arriba Pa' arriba Que son bonitas pa' arriba Que son bonitas pa' arriba Hagamos lo que diga el corazón Venga, cante con nosotros Hagamos lo que diga el corazón Que se oiga, montería ¿Cómo dice? Chururú, chururú Más fuerte Que se oiga ¿Cómo dice? Hagamos lo que diga el co Romántico One more time, one more time Venga, fuerte Hagamos lo que diga Tengo prisa Hagamos Que me quite la camisa Son sensaciones Muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo Hagamos Que no hay más ocasiones Y que no existen presiones En nuestros corazones Y cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Música Gracias por ver el video.